El nombre del Señor El nombre del Señor A la de todos, todos juntos El nombre del Señor Porque engrandecido Sobre el cielo y solo él Su gloria sobre toda la tierra Y sobre el supo es también Gloria en las alturas Gloria, gloria en las alturas Fuego, vapor y nieve también Canten a Dios el Señor Montes collados y el árbol también Glorifiquen al Señor A la de todos, todos juntos El nombre del Señor Porque engrandecido Sobre el cielo y solo él Su gloria sobre toda la tierra Y sobre el supo es también Gloria en las alturas Gloria, gloria en las alturas Alabado sea él Reyes y nobles Alaben a Dios Santos en doctos también Por el hombre esclare Con el corazón Alabado sea él Alaben a Dios Alaben a Dios Alabado sea el nombre del Señor Porque engrandecido Sobre el cielo y solo él Su gloria sobre toda la tierra Y sobre el supo es también Gloria en las alturas Gloria, gloria en las alturas Gloria en las alturas Gloria en las azote Gracias por ver el cielo